Dios resucitará a quienes murieron fieles a Él. Esa es la fe de la Iglesia, esa es la fe nuestra. Sin embargo, la esperanza de estar con Dios, pues es un anhelo constante. Todos la deseamos. Querer ir con Dios, todos lo esperamos. Y esta fe se basa en la seguridad de que Dios no abandona a sus hijos, Dios no abandona a sus fieles, sino que los acompaña, los anima, fortalece y recompensa. Por tanto, si bien valoramos mucho la vida, la vida biológica presente, como un don sagrado de Dios, por lo tanto, el único que puede disponer de esa vida es Dios. Y por lo tanto, rechazamos todo lo que contribuye a la cultura de la muerte, a la cultura del descarte, como le llama el Papa. También profesamos nuestra esperanza en la plenitud absoluta de la vida y en la consumación de todo. A propósito de la violencia, de la inseguridad, del aborto. Descartar a ese ser inocente, de los ancianitos, enfermitos, quererlos descartar de la sociedad. Y vivimos en esa sociedad. Por eso, queridos hermanos, reflexionemos cómo Jesús tampoco puede imaginar que la vida junto a Dios consista en perpetuar las desigualdades, las injusticias, los abusos que se cometen en este mundo. Porque la vida junto a Dios es plena. Me parece que la sociedad en que vivimos hoy nosotros es mayoritariamente saducea. O sea, nos preocupamos de vivir el bienestar en esta vida y vivimos de una manera frívola, disoluta, pecaminosa, satisfecha, disfrutando del propio bienestar y olvidando a quienes viven sufriendo. Y esta mentalidad, queridos hermanos, favorece que mucha gente busque la felicidad en caminos equivocados. Vive una cultura que valora la felicidad ficticia. Pero cuando se comparte el sufrimiento de los pobres, de los desplazados, de los sometidos a cuotas injustas, las cosas cambian. Nos conducen a pensar que junto a Dios no se darán esas diferencias, no se darán esas desigualdades. Por eso, queridos hermanos, cuando se pierde a un ser querido, le lloramos, le celebramos misa, le hacemos un novenario. Porque es una manera de mostrar que creemos que existe una eternidad después de la muerte biológica y que las oraciones tienen sentido. Pues que el Señor dirija nuestros corazones para que amemos a Dios y para que esperemos pacientemente la venida de Cristo.